Mi nombre es Juan Diego Jaramillo Hernández, soy estudiante de literatura. En el presente video analizaré el manifiesto creacionista de Vicente Huidobro y su obra poética. Vicente Huidobro es de origen chileno, es uno de los máximos exponentes de la poesía a nivel internacional. Huidobro generó un discurso estético proponiendo una concepción creacionista partiendo de la base de abandonar la imitación de la naturaleza bajo la premisa un poeta es un pequeño dios. Así lo manifestó en la revista chilena Musa Joven, el reinado de la literatura terminó. El siglo XX verán a ser el reinado de la poesía en el verdadero sentido de la palabra, es decir, el de creación, como la llamaron los griegos, aunque jamás lograron realizar su definición. En su poema Arte Poética se revela el sentido de esta frase cuando dice En la primera frase el poeta llama al lector a la comunicación. En la segunda y tercera frase manifiesta que todo lo que nos rodea tiene la posibilidad de ser creado y de ser piasmado en un verso. La poesía es la prolongación de la creación divina. Y en la cuarta frase va dirigido al alma del lector que es finalmente el interlocutor de la obra. Es a quien se le escribe. Huidobro describe la construcción de un poema de la siguiente manera Un pensamiento tan vivo que, como el espíritu de una planta o de un animal, tiene una arquitectura propia. Adorna la naturaleza con una cosa nueva. Es decir, que el poema se construye desde el pensamiento creador. Son los versos, el verdadero ritmo. Es como un dibujante. Por eso se encuentran construcciones sintácticas diferentes. En su poema El Triángulo Armónico se aprecia visual y verbalmente la nueva arquitectura de la poesía a través de sus palabras de admiración a una mujer. Lo hace a través de un caligrama cuyo objetivo era romper el esquema tradicional de escritura. Es parte de las vanguardias literarias y pertenece al cubismo. Triángulo Armónico Teza, la bella gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Teza es la más divina flor de Kioto. Y cuando pasa triunfante en su palaquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado más tarde de estío del imperial jardín. Otro ejemplo de la utilización de sintácticas diferentes es el poema Paisaje, que visualmente refleja esa imagen, además del contenido de sus palabras. Paisaje Al atardecer, paseamos por rutas paralelas. El árbol era más alto que la montaña, pero la montaña era más ancha que excedía los extremos de la tierra. La luna donde te miras. El río que corre no lleva peces. Cuidado con jugar en el pasto recién pintado. Una canción conduce las ovejas hacia el estabil. Dentro de los postulados del creacionismo, Huidobro afirma que los poetas deben crear su propio mundo. Esto es la necesidad de crear nuevas imágenes para construir una nueva realidad. A continuación, una frase de Huidobro que lo explica. Si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la naturaleza, el mineral, vegetal y el animal, ¿por qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su propio reino, el reino de sus creaciones? El siguiente verso del poema, Ronda, nos hace ver la esencia de este postulado. El viento pasea a la luna y las banderas caen sobre el mar. Golpea, golpea, la luna abre la puerta. Además del juego de palabras en el poema, también está creando literalmente imágenes que presuponen fenómenos naturales. Y frases inverosimiles, pero cargadas de belleza, como le demuestra una frase del mismo verso que dice, Como el mar cae en el vacío. En el manifiesto, se postula la imaginación como el elemento principal de la poesía, es decir, que arrasa con la simple sensibilidad. Así lo observamos en el siguiente verso del poema, El espejo de agua. Mi espejo, corriente por las noches, se hace arroyo y se aleja en mi cuarto. Mi espejo, más profundo que el orpe, donde todos los cisnes se ahogaron. El espejo toma una personificación novedosa y la transformación de algo mágico. El objeto es transformado en algo líquido y fluido en contraste con la inmovilidad. Entonces crea en el lector una imagen libre, pero a la vez profunda. Las palabras hacen dinámico el objeto hasta infinito. El creacionismo no está unido a ninguna norma estética y es totalmente libre en su contenido. Rechaza la realidad porque si no lo hiciera no estaría creando. Huidobro afirma, crear un poema sacando de la vida sus motivos y transformándolos para darle una forma nueva e independiente. Nada de anecdótico ni de descriptivo. La emoción debe nacer de la sola virtud creadora. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol. Uno de los poemas que me llamó la atención porque reúne todo lo que es el creacionismo se llama Los dos caminos. La interpretación de lo que nos han enseñado sobre el bien y el mal. Como dos vías que llevan a puntos diferentes y distantes. A partir de una bifurcación se abren dos caminos textuales. El primero es la lectura ascendente, marca el cielo en imagen. Y el otro la lectura descendente, marca el destino del infierno. Pero los dos caminos están marcados al mismo nivel. El premio y el castigo dan una imagen y un sentido irónico. Los dos caminos. He aquí como la estupidez de los hombres ha imaginado el bien y el mal. El camino que lleva al cielo y el que lleva al infierno. Cielo. Dolor, miseria, fealdad, privación y sumisión. Felicidad, belleza, amor, satisfacción, libertad, infierno. Esta esperanza futura es una vergüenza de los desgraciados. Se vengan en ultratumba. Para terminar leeré una frase de Uy Dobro. Donde plantea el sentido de lo abstracto como elemento presente en toda su poética. Y que concluye su pensamiento sobre el creacionismo. Lo abstracto se hace concreto y lo concreto abstracto. Es decir, el equilibrio perfecto. Pues si lo abstracto tendería más hacia lo abstracto. Se desharía en sus manos y se filtraría por entre sus dedos. Y si usted concretiza aún más lo concreto. Este le servirá para beber vino o amoviar su casa. Pero jamás para amoviar su alma. Gracias. 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 Gracias.